Yo. Tío. Es máscara. Yeah. I love me. Mami. Mami yo ahí estaba borracho. Es imposible acortar mejor. Con mis evitas no me voy a callar. Pa' nunca. Tu publicando fotos sin parar. Esto es pa' mal, no tengo dinero. Pero mis evitas no me botan. Porque ella sabe que yo tengo lo que quieren todas. No tengo dinero. Pero mis evitas no me botan. Porque ella sabe que yo tengo lo que quieren todas. Yo no veo a mis evitas ni muestros. Ni muestros. Yo veo a mis evitas. Ya sea de putin, ya te invento. Esa mamá te cabe en tu cabecita. Esta es pa' mal. No tengo dinero. Pero mis evitas no me botan. Porque ella sabe que yo tengo lo que quieren todas. No tengo dinero. No tengo dinero. Pero mis evitas no me botan. Porque ella sabe que yo tengo lo que quieren todas. Yo no te quiero para vivir la vida. Yo no te quiero. Yo no te quiero por una eternidad. Yo no te quiero. Yo no te quiero porque tú quieres no te me. Y me la quieres aplicar. Y anda con la misma cara de salir tan mal. Hablen de la E. Recuerden que está en el abecedario. Palachín mi comentario. Vengan a usted más diario, mira. Yo soy tu nerito. Tú eres mi nerita. Dime tú qué hago sin esa boca. Esto es por mal. Yo tengo dinero. Pero mi jevita no me bota. Porque ya sabe que yo tengo lo que quiere. Toja. Yo tengo dinero. Pero mi jevita no me bota. Porque ya sabe que yo tengo lo que quiere. Toja. Estamos en la de la Hacienda. Para que se dejen de gracia. A ver que sacamo' una. Marchamo' la distancia. Esto es por mal. Yo tengo dinero. Solo mi jevita no me bota. Porque ya sabe que yo tengo lo que quiere. Toja. Yo tengo dinero. Pero mi jevita no me bota. Porque ella sabe que yo tengo lo que quiere y coja Ya, 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 ya está más en el fin Otra más el MV en máscara Otra más, otra más para que se ve Tú no me vas a matir piel a mí con mis jevitas nunca Ayer fue borrachera Ayer me tomé una pila de trajo y me pasé Y tú a mí me quieres ver lo que es mentira Les MV en máscara más o al Asia Oye, en el Asia